Por lo bajo, sin hacer mucho ruido, el boxeador posadeño José Wally Mareco sigue sumando peleas y triunfos en Buenos Aires, donde se encuentra radicado desde comienzos de este año. El púgil de 20 años, que ostenta un récord en el amaturismo de 20 victorias y una sola derrota, venció en los últimos días a dos boxeadores experimentados y con rosa internacional como Mauro Barrios, hijo de la hiena, y Alejandro Mareco. Post-victorias, las cuales seguramente sirven y mucho para ir achicando cada vez más los pasos hacia el tan ansiado profesionalismo, decidió visitar a su familia en la capital misionera. Muy contento, pudimos conseguir otros dos triunfos, hicimos dos peleas en tres semanas, fue muy intensa, las dos peleas muy intensas, la primera, bueno, tuve la oportunidad de enfrentar al hijo de la hiena Barrios, a Mauro Barrios, que bueno, le gané por decisión unánime, y la segunda, bueno, me enfrenté, que fue una pelea por fuera de la liga, me enfrenté con Alejandro Mareco, que le gané por nocavo en el tercero, así que muy contento y concentrado ya en lo que viene. ¿Es la diferencia, el progreso en vos? Sí, la verdad que sí, es un progreso que lo hacemos día a día, en el gimnasio, entrenamientos doble turno, guanteando con gente profesional, y bueno, la verdad que pelea tras pelea se va notando el progreso. Además, Wally ya recibió la confirmación para ir en búsqueda del título de la Liga Metropolitana, el gran objetivo antes de fin de año. Va a ser antes de fin de año, me dijeron que seguro antes de fin de año me van a dar la chance, así que bueno, contento y motivado, y pensando en eso para traer el título acá para Misiones. Y para el profesionalismo también esto te va sirviendo, ¿no? Sí, bueno, el objetivo es obtener el título de la Liga Metropolitana, la Liga Bonarense, y también el de la Liga de las Estrellas, que es de zona norte, y bueno, y una vez con esos dos títulos, vamos a defender una o dos veces, y bueno, y ahí ya pensaremos pasar a profesional. Hacia Wally. No.